La casa Y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías Si yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo Leyendo esos versos lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado, terribles, malvados Dejando esa esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Tal vez se enfrió con la brisa Tu cálida risa, tu límpida voz Tal vez se escapó a tus ojeras La reja, la hiedra y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada Tenían distancias doradas al sol Y hoy quieres hallar como entonces La reja de bronce temblando de amor Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja de bronce temblando de amor La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de amor Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado, terribles, malvados Dejando esa esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar La reja de bronce temblando de amor